Si te refieres a los uniformes, me reconfortas a ver que después de 200 años aún lo siguen usando. Pues fui yo quien lo diseño. ¡Ay, quieto Bolívar Versace! Supongo que es una de esas interpelaciones ridículas y sin sentido. Bolívar Youtuber es una serie que llegó en un momento perfecto para Canal Capital, ya que era el año del bicentenario. Y allí mi auxiliar y uno de mis soldados los encontraron, al que cariñosamente llamábamos el Negro José. Es una historia que Bolívar viaja en el tiempo, llega a nuestra época y cuando llega se encuentra a un youtuber que ve en él una oportunidad y se vuelve youtuber. Cuando alguien viaja a través del tiempo y llega a una civilización, a una época, a un futuro, digamos, distinto al que conoce, pues obviamente que es algo bastante impactante. Me alegra que finalmente sean un pueblo libre. ¡Qué mal, qué hombre! Esa fusión entre un gran personaje histórico como Bolívar, que se dirigía a las masas en esa época, ¿por qué no hacerlo por medio de una plataforma digital? Generamos contenidos de educación y contenidos en valores de educación en valores ciudadanos que los movemos a través de otros contenidos que les generan audiencias. Y así venimos operando. Es que yo no me creo Simón Bolívar. Yo soy Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios. Soy el hijo de Caracas. Tengo el título de libertador. Es más, tú fuiste testigo de mi llegada a este nuevo mundo, así que no entiendo por qué insistes en creer que soy un actor. Son contenidos históricos reales, que nos ayudan a nosotros, por ejemplo, a los de mi generación, que hemos podido perder información que vimos hace muchos años, podemos recapitular y volvernos a enterar de realmente quién fue Bolívar. Tú todavía no crees que yo soy quien realmente soy, ¿verdad? Yo lo único que sé es que usted no me ha ayudado en nada. Deja los zapatos tirados, se la pasa mirándome a hacer las cosas. ¿Que me le parecía alguien o qué? Poder contar un poco de esa historia que realmente sucedió con el libertador y todo ese escuadrón de próceres con el que se desarrolló toda esta historia que conocemos. Pero en unos capítulos cortos, digeribles, fáciles de ver en el iPad, en el celular, creemos que a los jóvenes y a toda la gente hoy en día hay que darle lo que les gusta. Creemos que ahora nuestra industria cambió la forma de consumir los contenidos, por lo tanto, el canal se tiene que adaptar a esa nueva realidad de la industria. En verdad, ¿usted sabe quién es Simón Bolívar? Todo el mundo lo sabe, el libertador de América, ¿no? Los invito a que vean Bolívar Youtubers, se van a divertir. Mi querido Alejandro, donde quiera que estés, mi promesa está cumplida.